Salma Ayek robó miradas en internet al tomar café en bikini. Agosto 20, 2020. Salma Ayek causó sensación en Instagram al compartir una foto en bikini mientras toma café, demostrando que luce increíble a sus 53 años. La actriz. Salma Ayek robó miradas en internet al tomar café en bikini. Salma Ayek, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, causó sensación en redes sociales porque publicó una imagen en la que se puede ver que dejó al descubierto gran parte de su delineado. Por medio de Instagram, en donde Salma Ayek tiene más de 15,4 millones de seguidores, la actriz compartió un momento de su vida personal. En la imagen, se aprecia que Salma Ayek trae un bikini negro y unas gafas oscuras, por lo que estaría tomando el sol. Un cafecito, comentó Salma Ayek y eso fue suficiente para que más de 234.000 seguidores le dieran me gusta a la publicación en menos de dos horas. Salma Ayek, quien ha destacado en películas como Wild Wild West, Once Upon a Time in México, Bandidas y From Dusk Till Dawn, habría posado para Franco y Senri Pinault, su esposo. La mexicana, de 53 años, suele interactuar en redes sociales para compartir con sus momentos de su vida personal y profesional. Salma Ayek es reconocida por su belleza, la cual presume en ciertas ocasiones cuando se deja ver con poca ropa. Salma Ayek genera polémica al hablar sobre él. En marzo pasado, Salma Ayek generó polémica en Instagram porque habló sobre él. La veracruzana opinó sobre la pandemia de la... Y la relacionó con los modales de las personas. En una historia de Instagram, Salma Ayek posteó... Extraño los días cuando estornudabas y la gente decía por educación salud, ahora dicen aléjate de mí. Sí. La actriz, reconocida en Hollywood, añadió unos emojis en forma de corazón a su publicación y no explicó a detalle lo que comentó sobre él. Debes ver. Con información de la neta noticias, sopitas e Instagram arroba Salma Ayek portada. Instagram arroba Salma Ayek interiores. Instagram arroba Salma Ayek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!